Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de ¿Qué es eso? En esta edición visitamos un lugar llamado Pugs, Soups and More Ahorita le vamos a poner la cápsula para que conozcan más acerca de este concepto También vamos a probar unas mascarillas que nos consiguió nuestra hermosa Pato en la producción Y les vamos a decir nuestras opiniones acerca de ellas y si deberían o no de usarlas Acompáñenos y no olviden darnos like y compartir nuestro video Hola, soy Alejandro, hoy estamos en Pugs, Soups and More Estoy ubicado en Egipto Nacional, número 622 Hoy me encuentro con Manuel El propietario y fundador de este restaurante Entonces comencemos Hola, bienvenidos, un gusto que estén aquí con nosotros Cuéntanos un poco, ¿de qué va este concepto diferente? El proyecto nosotros lo fundamentamos en una idea básica Le llamamos nosotros fast casual a nuestro tipo de comida Es un modelo de negocios en donde estamos ofreciendo comida rápida Sin embargo, el menú es un poco más sofisticado que lo que podemos encontrar normalmente como comida rápida Nuestro menú está basado en una barra de sopas que es algo totalmente innovador en la Ciudad de México Usted mencionaba de que no son sopas muy tradicionales Correcto ¿De dónde están las recetas o son cosas personales? Nuestro menú hoy está basado en un menú como un tipo muy americano Son platillos que se encuentran tradicionalmente en algunas zonas muy específicas de Estados Unidos Del área de Los Ángeles como nuestro clam chowder Los Ángeles, San Francisco Tenemos otro tipo de comidas que son como del área de Nuevo Orleans Que son platillos yambalaya, gombo Aunque esto es más estilo americano Totalmente, totalmente Y también son, le llamamos sopas chonky Chonky para nosotros es muy robusto con sabores muy presentes ¿Qué tamaños tiene? O sea, ya son llenadoras, ¿no? Por el tipo de sopa Pero como qué tamaños son Exactamente Tenemos dos tamaños Son estos dos envases que tenemos El grande es de 16 onzas Y el pequeño es de 12 onzas Una sopa pequeña nuestra Te aseguro que te la comes Y te olvidas de comer hasta que regresas en la noche a tu casa Hablando del tipo de sopas, ¿tienen alguna especialidad? Especialidad no como tal Sin embargo, así hay algunos platillos que ya están empezando a ser como muy emblemáticos para nosotros La que siempre piden es dumpling de pollo Es como nuestra sopa más reconocida Se puede ser como la mejor, ¿no? Exactamente ¿De dónde salió la idea en el nombre de POTS? La idea es comer directo de nuestros empaques Que les llamamos POTS De ahí el origen también de la marca ¿Nada más venden sopas o tienen más variedad? No Las sopas son la columna vertebral de nuestro menú Sin embargo, tenemos varios complementos Aparte de desayunos Una línea de muffins que tenemos ahí deliciosos También complementamos con un par de ensaladas Tenemos un par de platos fuertes Y una línea de sándwiches Tenemos cinco sándwiches Vale la pena recalcar Toda la panadería que tenemos dentro de la tienda Es hecha en casa Nuestro modelo, nuestro proyecto está muy enfocado a la entrega de domicilio Nosotros tenemos teléfono propio Entrega domicilio propia Venta en mostrador para llevar Venta en mostrador para consumir dentro de la tienda Estamos montados en las cuatro aplicaciones más importantes de entrega en domicilio Uber Eats, Pulsemates, Sindelantal y Rapid Ahí nos pueden encontrar Bueno, si nos hace el favor de recordar la dirección para que puedan venir Claro, con todo gusto Estamos abiertos desde el lunes a domingo De 8 de la mañana a 8 de la tarde A 8 de la noche Estamos ubicados hoy Nuestra primera sucursal en Ejército Nacional 622 Exactamente enfrente del Hospital Español Bueno, yo soy Alejandro Zucarita Eso fue todo de mi parte Pero no sin antes dejarles un nuevo lugar donde pueden venir a comer a la Ciudad de México Este, pero bueno, no se vayan Que los dejo con Ana en la sección de aprueba En esto que es, que es eso Bueno, muchas gracias Zucarita Espero que todos los que nos sintonicen Vayan a conocer ese nuevo concepto No lo olviden, se llama Pots, Soups and More Y pues la verdad es que a mí sí se me antojó Pero pues hay, hay que ir a probar Y como les platiqué, en esta segunda sección del programa Tenemos unas mascarillas que ahorita se las voy a enseñar Y las vamos a probar Vamos a hablar un poquito acerca de ellas Y les vamos a decir si vale la pena usarlas o no Y para eso tengo una invitada muy especial Mi amiga Ari, que las va a probar conmigo Ari, ¿cómo estás? Hola Ana, súper súper bien Estoy muy feliz de que me hayas invitado De verdad, estoy muy emocionada por probar estas mascarillas Hemos visto en redes sociales que las mascarillas pues como que Ahorita están muy de moda y están pegando mucho Y están saliendo muchas cosas extrañas Que no sé por qué la gente quiere ponerse en la cara Pero vamos a probar unas que tenemos Que se llama Bubble Charcoal Sheet Mask Si quieres verla, siéntela Esta mascarilla es de la marca cosmética estadounidense Dermactin TS Pero aquí dice que también proporciona un masaje Mientras limpia profundamente los poros de la piel Tenemos otra que se llama Glitter Glow Que esto se ve bien padre Tiene brillitos Esa es de la marca coreana Ah, porque también esto es algo que nació en Corea O sea, antes las mascarillas eran como algo O sea, las utilizabas cuando tenías un problema específico en tu piel Y ahora ya hay mascarillas de todo tipo De todos colores y para todo Y es un concepto que empezó en Corea Entonces esa mascarilla de la marca coreana Holler & Glow Dice estar diseñada para añadir a la piel un boost De brillo e hidratación desde su primer uso Vamos a probarla y acompáñenos Vamos a probar las mascarillas Si quieres tu primero Ok, este, vamos a abrirla para ver como huele, como se siente Siento que te la tienes que poner muy rápido porque si no va a explotar Ok, ok, si, miren Si quieren Podemos ver Ahí esta, ya Ok Listo Es que no quiero que Ok, a ver Vamos a ver Huele extraño Pero siento que me estoy poniendo Como silicón Silicón en la cara Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Huele fuerte Pues ya Este, vamos a ver su efecto A ver que pasa Como te sientes Tengo hasta en mis pestañas Pero si siento chistoso O sea, como que Como que siento mucho Así En mi cara Pues vamos a un corte Y ahorita regresamos Para ver Los resultados finales De estas mascarillas Bueno, pues este es el resultado final A mi no me gustó la mía Está horrible Siento que me puse silicón De arquitectura en la cara Pero Pero bueno Pues ya A ti que te pareció la tuya Ay, a mi De verdad me encantó Si la recomiendo Huele super rico Se siente como super light And fluffy Y me siento muy suave La verdad Está muy bien Pues muy bien Amigos Esto fue todo Por la segunda emisión De ¿Qué es eso? Espero que les haya gustado Este programa Por favor No se olviden de compartir Darle like Y síganos En TV y multiplataformas Para ver nuestros próximos programas Yo soy Ana Ella es Ari Ari Esto fue ¿Qué es eso? Gracias por acompañarnos Hasta la próxima No se olviden de compartir